Música Feliz 3 de noviembre mi gente 113 años de la separación de Panamá de Colombia Y lo empezamos a celebrar aquí en Juan Díaz Con nuestro gran abanderado el señor Ricardo Jaramillo Veamos todo lo que les traigo desde acá Llévatela aquí ve Panameño, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Sea de noche o sea de día Que haya al tambor de la alegría Una bandera grande pa' un man grande Felicidades Jaramillo representando muchas noches a Nex Aunque no nos quieran en otros lados, aquí sí nos quieren Es que es mucho trabajo de muchos años en Juan Díaz Yo nací en Juan Díaz, crecí gran parte de mi niñez y mi adolescencia en Juan Díaz también Y trabajé para Juan Díaz Yo creo que de alguna manera me he esforzado un poquito Me he esforzado un poquito por este corregimiento que me vio nacer Y esto es un honor, de verdad que es un honor el día de hoy llevar esta bandera aquí en este corregimiento Yo soy testigo de que la gente aquí lo conoce, lo buscan, lo saludan No es que es un desconocido que inventaron Hay cariño de parte del pueblo de Juan Díaz Y para mí también hacia ellos Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Orgulloso hoy 3 de noviembre, celebrando Estamos celebrando junto con la comunidad Con todas las organizaciones sociales Las escuelas principalmente, los estudiantes, los jóvenes, los niños Para que tengamos nuestro fervor patriótico Así como lo hicieron nuestros próceres Pero adicional para nosotros la idea Es fundamental de crear el entretenimiento positivo Ah, y tenemos como gran abanderada al señor Ricardo Jaramillo Eso me gustó aún más Bueno, nuestro amigo, nuestro ex vecino Ricardo Jaramillo Que sabemos que ha ido triunfando Y como ejemplo para la juventud Y para todo el pueblo panameño Nosotros lo hemos puesto abanderado Igual que Eduardo Fría Igual que otros compañeros Que siempre hemos abanderado Para garantizar que la juventud Y que todo el pueblo de Juan Díaz Y el pueblo de Panamá Siga los buenos ejemplos Y el pueblo de Juan Díaz